Hola, buenas tardes. Bueno, hoy os queremos contar qué hacemos durante todos estos días, además, aparte de estar aquí, encerrados en el baño, casi muriéndonos. No, ya estamos un poco mejor. El caso es que hemos pensado que sería una buena idea y una buena opción explicaros unas cuantas ideas de lo que se puede hacer cuando uno se queda sitiado en algún pueblo, ciudad, algún lugar del mundo y no puede más que estar encerrado o prácticamente encerrado. Aparte de ver la televisión, con un poco de suerte, si hay televisión en la habitación. Y encontramos alguna cosa en inglés, con subtítulos en chino, japonés, birmano, birramita y otros idiomas que en realidad no entendemos. Yo me estoy inventando un poco qué son los subtítulos. Pues tenemos algunas otras opciones. Una es coger de algún sitio un periódico o comprarlo, como es el The New Light of Myanmar, que si hablásemos de buena información lo que haríamos con el periódico es esto. Pero bueno, es una muestra. Otra de las cosas que hemos intentado hacer durante las últimas horas es conectarnos al wifi. Pero bueno, nos dan miles de passwords y passwords y el wifi aquí es fake. Incluso teniendo rayas, rayas, rayas de wifi, nunca va. Otra de las cosas que vamos haciendo cada ciertas horas es tomar una pastilla, otra pastilla, otra pastilla, otra pastilla. Y esto dedicado a Edu, ni el Fortasec, ni el tío Orfán sirven de nada absolutamente con lo que nos ha pillado aquí. Quinto día. Quinto, no sé cuántos días voy a mirar. Algo muy, muy básico está siendo el papel. Empezamos comprando kleenex allá donde vamos, rollos de papel allá donde vamos. Nunca viajes, nunca sin papel. Y algo básico después del papel es el desinfectante. Un poquito de desinfectante cada vez que lo necesitas. Es básico gastar limpitos y desinfectados. Otra cosa que nos está gustando mucho hacer es contar el dinero. Todos estos quiats que tenemos y que no podemos gastar porque no nos lo permite el no seguir la ruta. Y encima son billetitos que parecen del Monopoly y no podemos usar. Algo que nos está gustando también bastante, eh, y que Javi dirá que no, pero yo con el oro, es jugar a las cartas. A lo que soy mucho, mucho más buena que él. Gano prácticamente todas las partidas, dijéramos un 80%, por dejarlo un poco bien. Mentira, podrido. Bueno, ya os he dicho que él diría algo que no. Esa vocecilla que oís, por ahí, está por ahí, aquí detrás. Y algo súper útil está siendo el micado. El que apenas hemos usado, pero, oye, siempre va bien llevarlo y transportarlo. Lo de útil es para llevarlo en la mochila. Que alguien te ataca, pum, y cae. Palito de la oreja. Palito de la oreja. Palito para quitarte la roña de las uñas. Hacerte la manicura. Quitarte lo que tengas ese pal huevo que te ha quedado. Bye. Un sinfín de cosas se puede hacer. Bueno, la guía de Myanmar es siempre un recurso. Sobre todo para pensar que mañana, siempre parece que haya un mañana en el que podremos retomar la ruta. Seguiremos, seguiremos. Y está bien soñar. Es como, antes soñábamos desde Barcelona. Ahora soñamos desde el mismo Myanmar, que podremos seguir viendo cosas. Y bueno, ojalá. Enviarnos mucha, mucha, mucha fuerza desde allí. Y bueno, estamos cansados de ver, o entusiasmados de ver nuestros vídeos y nuestras fotos que hicimos los primeros días de ruta. Y que, bueno, hemos tenido que dejar de hacer, a no ser que quisiéramos fotografiar habitaciones y encierros como estos. Y nada, por último, en realidad, es el libro electrónico, así como poco por ir pasando. El tiempo. El tiempo. Estas 24, 72, 60, 100 y pico horas que ya lleva este virus en nuestro cuerpecito. Si en algún momento de vuestra vida os quedáis así como nosotros, atrapados en algún lugar, con algún tipo de situación, no dudéis en llamarnos, que os daremos estas y muchas otras ideas. Desde aquí, enviadnos fuerzas y un abrazo enorme para todos.